Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre la acuicultura española y cómo su labor garantiza la alimentación del futuro mientras ayuda a proteger nuestros mares y ríos. En primer lugar, la acuicultura es una actividad que consiste en cultivar pescados y algas en su propio entorno natural, es decir, en ríos y mares. No sé si lo sabías, pero más del 50% de los pescados que hoy en día nos encontramos en pescaderías y restaurantes ya son de acuicultura. Porque la acuicultura española y la pesca extractiva responsable son actividades complementarias y cada vez más actores de la sociedad ven la acuicultura como lo que es una actividad imprescindible para la sostenibilidad social y medioambiental. Además, así lo reconoce también la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esta agencia considera que la acuicultura es esencial para que en el futuro todo el mundo pueda comer pescado de calidad a precio asequible. Además de destacar su modelo sostenible, ya que los recursos de mares y ríos están en sus límites y la combinación de ambas, pesca y acuicultura, es la mejor garantía de futuro para la cada vez mayor población. Así que gracias a la labor diaria del sector de acuicultura en España, podemos seguir disfrutando todos de los grandes beneficios de comer pescado, un aporte imprescindible y protagonista en la dieta mediterránea. ¡Gracias!